Este 2017 mi canal pasó de llamarse Sergio Man a crítico de la tecnología, que es un nombre más representativo para lo que hago aquí, que es hablar de tecnología. Hoy quiero agradecerles a todos los que apoyan al canal, sean nuevos suscriptores o viejos sergiomaníacos, pero también quiero agradecer a las empresas que colaboraron conmigo, cuyos aportes hicieron posible tener el año con más diseñas en la historia de este canal, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras pasando por toda clase de accesorios. Sin embargo, este video quiero dedicarlo como agradecimiento especial a una empresa que estuvo confiando en mi canal durante todo el año, y que poco a poco se ha ido convirtiendo en la opción más recomendada por muchos otros youtubers de tecnología, estoy hablando de Chirpes.com, sitio del cual tuve la oportunidad de hacer varias reseñas, y hoy te voy a hablar de algunas de ellas para decirte cómo han envejecido estos productos, y si aún vale la pena comprarlos, además de un pequeño vistazo a lo que podría venir en el futuro. Si te interesa este tema, entonces quédate conmigo, porque yo soy el crítico de la tecnología, y tú estás en un nuevo video. Este 2017 pude probar una gran variedad de teclados mecánicos para gamers, y de una u otra forma los he mantenido a todos en uso, sí, algunos los tengo para computadoras de la casa, y otros para el trabajo. En este caso me alegra de aportar que todos y cada uno de ellos siguen funcionando como el primer día, ya sea que te guste el estilo compacto de Motospeed, la elegancia y seriedad de Velocifier, o la gran personalización de Alphawise, con todos vas a tener una gran experiencia y mucha duración, pues son equipos robustos pensados para jugar, pero que también son muy buenos para escribir. Si quieres conocerlos más a fondo te invito a que veas las reseñas, y aquí lo bueno es que ya han bajado de precio desde entonces, así que si tú quieres empezar el siguiente año con un teclado nuevo, estos van recomendados y comprobados. Los ratones son igual de importantes que los teclados, en 2017 te mostré algunas opciones, pero sin duda mis favoritos fueron los de la marca Motospeed, de hecho uno lo tengo ahora mismo en mi computadora principal, y el otro en la de trabajo, pues la comodidad y previsión tienen sus ventajas fuera del gaming, aunque claro, jugar a battle click con estos ratones es una experiencia muy satisfactoria. Ahora bien, otro ratón que ocupo bastante es el de Xiaomi, el cual es mi opción favorita para llevarlo en conjunto con mi tableta, ya que es ligero, fácil de guardar en tu bolsillo y se puede conectar vía bluetooth o con un dongle USB, lo cual es ideal para equipos que tienen pocos puertos disponibles. Así que si lo que tú estás buscando es diseño elegante y mucha practicidad, esta sería la mejor opción calidad-precio. Cuando reseñé los audífonos profesionales de Superlux, realmente quedé sorprendido con lo bien que se escuchan y lo cómodo es que son al momento de trabajar por horas. De hecho terminé reemplazando a mis viejos audífonos por estos de Superlux, con los cuales he editado más de la mitad de los videos que tú has visto este año en mi canal. En mi experiencia te digo que son geniales, pero de hecho algunos de ustedes que los compraron incluso me mandaron un mensaje para agradecerme por haberlos presentado, pues quedaron totalmente satisfechos con ese producto, que para mí se ha vuelto una pieza esencial en esta estación de trabajo. Aunque si tú buscas un monitor o simplemente unos audífonos cómodos que suenen sobresalentemente bien, estos van más que recomendados. Este 2017 cambié varias veces las bocinas para mi PC, y al final me he quedado con el altavoz cilíndrico que reseñé hace unos meses, ya saben, es de que casi rompí tratando de averiguar su resistencia al agua. Ya lo había comentado en otro video, pero el caso es que sigue funcionando, y por su diseño, calidad de sonido y versatilidad para llevarlo donde sea, se ha convertido en mi fuente de sonido favorita. De hecho justo en este momento estoy escuchando a Daft Punk mientras escribo esta reseña, sobra decir que te lo recomiendo totalmente, solo no vayas a tratarlos tan mal como yo lo hice. Uno de los equipos que poco a poco han ganado popularidad entre los mexicanos son las Android TV Box, porque ahora son muy económicas, fáciles de configurar, y sobre todo porque Android se ha convertido en un sistema operativo muy completo para el entretenimiento multimedia. Durante este 2017 traje la reseña de los Belling GT1, un par de miniboxes elegantes, potentes y muy económicos que realmente me gustaron mucho, de hecho ya han sustituido a mis viejas equipos minics en las televisores de la casa, pero aplicaciones como YouTube, Netflix, televisión por IPTV o películas con Cody, son solo algunos de los ejemplos de lo que puedes hacer con estos TV Boxes, que sobra decir, van totalmente recomendados. Incluso para el gaming si cuentas con un control que esté a la altura como en este caso el de Xiaomi, que fue otro equipo que me sorprendió gratamente al momento de estar utilizando en conjunto con cualquier equipo androide. Sin lugar a dudas mi equipo favorito de este 2017 ha sido la Chuwi Hi 10 Pro, una tableta con Windows 10 que diseñé a principios de año y que he estado usando cada semana en los Livecast, pero además también la he usado para toda clase de experimentos, los cuales tú pudiste ver en videos a lo largo del año, como cuando le quité la inútil partición a Android, o como cuando la actualicé para mostrarte cómo instalar la más desinteresión de Windows así como optimizarla en este equipo portátil. Esta tablet ha salido muy buena pese al uso rudo que yo le he estado dando. Puede ejecutar programas tan complejos como Photoshop y las versiones de escritorio de Microsoft Office, así como una gran mayoría de software de todo tipo, inclusive algunos juegos, aunque te advierto que no es un equipo pensado para jugar. Durante todo este 2017 recibí muchas preguntas con respecto a este equipo y no me canso de recomendártelo, sobre todo ahora que ha bajado su valor bastante, si aún tienes alguna duda con respecto a este te recomiendo ver la reseña, es un poquito larga pero creo que vale la pena verla para que salgas de dudas y te convences de adquirir esta gran tableta. Finalmente debo decirles que Gearbest.com ha tenido un crecimiento importante este año, algunos me han comentado en otros videos que allí fue donde compraron cosas tan costosas como la GP de Win o las GP de Pocket, y aún en estos casos la experiencia de compras fue bastante buena, sin ninguna clase de problemas con aduanas o retrasos en los envíos. Y ahora que en Gearbest también aceptan pagos a meses sin intereses e incluso pagos sin tarjeta a través de tiendas OXXO, creo que esa tienda en línea se ha ganado la recomendación, no solamente de mi canal, sino de canales más grandes que el mío como José Tigno Fanático, pero sobre todo tiene la recomendación de ustedes mismos, los que comentan en los videos y dicen, la verdad he tenido una buena experiencia con Gearbest. En fin, en 2018 seguramente tendremos más reseñas de nuestros amigos de Gearbest.com, así como promociones exclusivas para los suscriptores de este canal, así que si quieres participar en todo esto, suscríbete y nos vemos el próximo año 2018, que será un año completamente diferente. Feliz año nuevo a todos. ¡Suscríbete al canal!